La primera imagen de las cámaras aficionadas es espeluznante. El Boeing 727 carguero de la aerolínea Aerosucre, que cubriría la ruta a Puerto Carreño-Bogotá, pasó arrastrándose por un empolvado camino cercano a la pista. Otro transeúnte, a bordo de una motocicleta, y desde el ángulo opuesto, logrará captar también el momento a pocos metros de la aeronave. En la tarde y en esa zona de Colombia plana y sin montañas, otro lugareño que grababa el atardecer en la llanura queda atónito con lo que empieza a registrar. Uy, qué peligro, mano. El avión se cayó. En el horizonte se alcanza a divisar un pequeño punto que lejos de ser un ave, es el mismo avión volando ya a muy baja altura. Tanto que en un momento quienes lo graban temen por sus propias vidas y deciden retirarse un poco más. Uy, se vino para acá en el formato. Se vino para acá. Se va dando combustible, se va dando combustible. Pasan apenas 10 segundos mientras el avión comienza a descender vertiginosamente. Y una frase de quien lo presencia, sentencia del final del HK4544, cuya imagen posterior en la secuencia es una explosión. Uy, Dios mío. Mientras en la misma imagen se ve extenderse una enorme nube negra, otros vecinos del lugar corren al punto y con partes del fuselaje de la nave aún en llamas, registran el hallazgo del único sobreviviente del fatal accidente. ¡Aquí, Dios mío! ¡Está, acá, acá! Bien, sosito, bien la vaina, bien, bien. Aún aturdido, Diego Vargas Bravo sólo preguntaba por sus compañeros de viaje. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Los de la tripulación, la cabina? ¿Dónde quedan? Su pregunta tenía un sentido especial. En la cabina también iba su hermano. Pero entre el sonido del juego, los otros voluntarios y algunos policías que trataban de encontrarla sólo hallaron a los otros cinco ocupantes del avión sin vida. El accidente del vuelo carguero de Aerosucre es el segundo que ocurre en Colombia en menos de 20 días, después de la tragedia en la que murió casi todo el equipo de fútbol chapecoense llegando a Medellín. El vuelo de esta nave solamente duró tres minutos. Y según las autoridades, ni el radar ni la pista tuvieron algo que ver. Y será la investigación la que determine si se trató de una falla humana o técnica. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.